por la señora Vilma, porque ella tenía un espíritu de fe y alegría, de amor a los niños, muy, muy grande. Con todos los miembros, el grupo de cierta persona, que fueron los iniciadores, tenían esta mística de un cuidado amoroso con los niños. Este es el espíritu de fe y alegría. Entonces nos ha agrado muchísimo. Dijimos, ya, sí, esto es lo que Dios quiere para nosotras. Ese espíritu ha crecido en cada uno de ustedes. Y es por el cual nosotros hoy le queremos pedir al Señor que siga colmándonos.